Hola, ¿qué tal? Soy Stuart de Arcanos.com Si no le valoras, le perderás. ¿De qué te hablo, Pisces? Amor, parejas, novios, enamorados, esposos. Claro que esto no será, pues, digamos, una ruptura traumática inmediata en cortísimo plazo, no. Será algo más de largo aliento, pero igual, la gota, orada, la roca, y al final, pues, esa persistencia, esa constancia, en este caso, de lo malo, termina venciendo. Lo que tienes que hacer para evitar todo mal, todo daño, todo perjuicio a tu relación amorosa es, como dije, valorarle como merece. Y hay muchas cuestiones en las que has cometido errores, en otros casos, omisiones, pero igual hay vacíos que tu pareja percibe y poco a poco comienza a sentirse como poco importante en tu vida, como si no contara para ti. No estoy diciendo que efectivamente eso sientas, eso sea tu pareja, digamos que un mueble más de la casa. No estoy diciendo que sea eso. Eso siente que es diferente, pero igualmente importante porque si tienes esa percepción, se debe a una sumatoria de una serie de fallos tuyos que hay que corregir. Sobre todo, fíjate bien en tus comentarios sobre ciertas actividades suyas, ciertas cosas que le son muy cercanas, algunas que quizá no ha podido concluir o que no ha tenido la fuerza, la energía como para sacarlas adelante. Y de pronto esto ha generado ciertos comentarios que según tú, pues, eran divertidos, pero no, para tu pareja fueron hirientes. Entonces analízate, cuestionate, haz un sincero trabajo de autocrítica al respecto, pero obviamente no te quedes ahí. Hay que resolver, hay que corregirse. Antonio Duarte Montañez, España, desde hace más de 10 años. Wow, cuánto tiempo. Muchas gracias, Antonio. Karen Piña Ávila, hola, soy colombiana viviendo en Holanda. Te sigo desde 2012. ¿Cuánto tiempo? Siempre ha sido muy acertado. Gracias, Stuart, muy amable. Karen, muchas gracias por seguirme desde hace tanto tiempo y desde donde estás. Mariela Dorta, gracias, gracias. Y que llegue trabajo, salud y amor, así sea Mariela. Vuelve a escribir en otro video lo mismo. Muchas gracias. Todo salga bien para ti. Y aquí SoulDap69, me diste un respiro. No sé a qué se referirá, pero muchas gracias por escribir. Muchísimas gracias. Tus problemas son únicos. No te basta una predicción masiva. La mejor lectura de tarot a nivel mundial, según Google, es la de Arcanos.com. Ingresa a Arcanos.com, pulsa las tarjetas de crédito o débito que giran en la parte superior. Te espero.